Bueno, nos vinimos en esta mañana aquí a la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico con su director Andrés Girchon que nos va a contar, bueno, todo el año con tantas actividades y además tenemos una semana muy especial. Andrés, contanos de qué se trata. Hola, ¿cómo te va? Bueno, comenzamos, retomamos, como venimos haciendo ya hace varios años, nos impidió la pandemia hacer esta actividad, pero la idea es este año nuevamente comenzar ya hoy, lunes, con esto que le pusimos por nombre Semana de la Serenata que empezó hace dos años antes de la pandemia, tres años ahora aproximadamente y empezó muy tímidamente probando a ver qué pasaba y de golpe un montón de gente empezó a llamarnos y a pedirnos que vayamos a dar una serenata a alguien en particular. Este año, bueno, vamos a estar por todos lados, vamos a intentar estar en las distintas calles de nuestra ciudad y también la idea de poder llegar a Arroyo Dulce, ir a Gana, a Verdier, esperamos llegar a todos lados, vamos a intentar, estamos en eso, estamos atrás de camionetas y bueno, hay que llevar a los chicos, instrumentos. En un principio le pusimos Semana de la Serenata y así quedó porque nos gustaba ese nombre, pero en realidad ya son casi dos, tres semanas porque la gente te sigue llamando y bueno, son dos semanas o tres donde la actividad de la escuela está centrada en salir a la calle. Mostrar un poco lo que los chicos hacen acompañados de sus familias, de quienes siempre los están siguiendo y exactamente, exactamente. Así que contentos en esto y con toda la expectativa y esperando que la gente pueda disfrutar de este evento que es único, no hay muchos lugares que hay chicos tocando y haciendo música en la calle, violines, violonchelos, bandoneones. También va a haber una muestra de lutería en una mesa puesta, no todos los días, esto va a ser a partir de la tercera semana recién de este mes, pero sí, algunos días va a estar en la puerta del municipio, instrumentos que se están fabricando acá o que ya se fabricaron. Teníamos la intención de hacer instrumentos en vivo, pero ya era mucho lío, llevar maquinaria era un lío, demasiado, era un demasiado, ya demasiado movimiento. Así que bueno, contentos de eso, quería comentar a la gente para que sepa y lo que tienen que hacer es llamar o comunicarse a nuestro Facebook, o por Instagram o por medio de las redes sociales o bien teléfonos acá de la Escuela de Música. Intentamos cumplir como siempre con todo el mundo, a veces no llegamos, porque es tanta la lista de pedidos que no logramos cumplir. Pero bueno, la idea es estar en todos lados y contentos, especialmente los chicos que para ellos, y las familias también, que es una experiencia hermosa, salir a la calle, a tocar, a cantar, a tocar sus instrumentos. Bueno, semana de la serenata. Exacto. Andrés, contanos, esto arranca el día de hoy, a partir de qué hora y en qué lugar? Bueno, en realidad empieza hoy a la tarde, porque recién estamos en preparativo. Va a empezar un recorrido muy tímido por acá en los alrededores, por nuestras cercanías de la Escuela de Música. Y ya mañana, martes, sí, a partir de mañana, martes, a la tarde, no a la mañana, van a estar este... bueno, el recorrido está en largo, porque hay distintas rutas y caminos... ¿Pero dónde inician? Siempre salimos desde la institución, de la Escuela de Música. ¿Paran en la plaza? Y vamos a estar en la plaza, sí, en la plaza, en la municipalidad, por supuesto, también frente al Museo Rincón de Historia, recorriendo las calles cercanas y algunas más lejanas, porque hemos conseguido dos combis chiquitas, así que van a andar dando vuelta los chicos con sus profes, por donde puedan ir, van a estar. ¿Podemos decir entonces que arranca el mes de la serenata? Y bueno, es un poco así, lo que pasa es que yo lo chico, porque si no se nos van los meses de la serenata, entonces intentamos que sea más cortito, si no, no vamos a dar clase nunca. Bueno, va a ser siempre en mes de octubre, me parece que desde este año en adelante van a tener que reservarlo para la serenata y nos encanta verlos en la calle. Por eso preguntaba si van a arrancar en la plaza, porque la verdad que nos encanta ir a ver lo que hacen, la verdad que es impresionante, como bien decías vos, los acompañan los profes, la familia, los amigos, todos. Tal cual, sí, sí, tal cual. Bueno, es devolverle un poquitito de lo que nos da la comunidad a la Escuela de Música, devolverle algo, un poco de alegría en esto, devolverle algo a todo lo que nos dan. ¿Has estado en alguna serenata? Digo, ¿cómo lo recibe la gente esto? ¿Qué pasa en el momento de la serenata cuando están dedicando una canción o parte de música a una persona en especial? ¿Qué pasa ahí? Bueno, estuve en alguna, pero siempre, en general estoy acá, pero sí, sé por los profes en sí mismo. Bueno, mucha emoción, así sea dedicada a alguien o no, es muy emocionante ver chicos haciendo lo que hacen y con alegría, el entusiasmo, yo creo que eso a cualquiera le llega, toca un poco el corazón, así que es eso. Y por supuesto si está dedicado a alguien, ni hablar, con más razón, hay gente que se emociona, llora y hay gente que aplaude, pero en general lo que da es alegría, felicidad, es eso. Totalmente, bueno, es un momento muy especial, así que bueno, arranca entonces la semana de la serenata y todavía hay lugar para que alguien pida la serenata. Sí, sí, recién estamos inaugurando el cuaderno de pedidos, así que está casi en blanco, casi, pero después se llena, se llena rápidamente. Así que bueno, el que quiera, acá estamos dispuestos, desde la institución y bueno, y si no, en la calle mismo, donde los encuentren, les comentan y si tenemos los medios, van a ir al lugar donde lo pidan. Perfecto, perfecto. Y dijiste también que van a estar en las localidades, así que eso también es interesante, lo van a hacer, tienen más o menos idea de en qué semana, la primera semana, la segunda, la tercera. Tengo una fecha sola, tengo hasta ahora segura, que es el 18 de noviembre en Arroyo Dulce. Sabés que en Arroyo tenemos la sede, este año tenemos nuestra sede en Arroyo Dulce, que antes no teníamos, entonces van a salir los chiquitos de allá con los de acá, de acá van casi 40 chicos para allá, con familias y padres, así que eso va a ser después de las 18 y 30 horas, creo que vamos a estar allá en Arroyo, calculamos en ese horario, una hora, dos horas antes de que baje el sol, terminaremos, terminarán, y vuelven para la institución. Bueno, me encanta, me encanta Andrés, todo lo que hacen, me encanta la semana de la serenata, los vamos a acompañar seguramente, así que bueno, felicitaciones por todo el trabajo que realizan y ya saben, todos entonces están invitados a solicitar su serenata. Sí, así es, bueno, gracias una vez más, así que bueno, esperamos que la gente lo disfrute. Bien, gracias.